Muy buenas gente y como se encuentran, y sean bienvenidos a la parte 6 y la que posiblemente sea la final de Debris 2 ¿En qué nos quedamos? Tú lo sé, yo lo sé, el mundo entero lo sabe Nos quedamos en que supimos la verdad de Nicole, que Nicole era Elizabeth Sí señores, Elizabeth, la protagonista del primer Debris que supuestamente había muerto Supimos que realmente Sharon sí murió, sí murió Sharon Y una ex policía llamada Eden, supo el caso de Elizabeth, se obsesionó tanto con el caso Que quiso hacer algo parecido, pero con su ex compañero de trabajo, que era Frank y Pete Lamentablemente esos cosas de la vida, ¿no? Se dio cuenta que Nicole, o sea Elizabeth también estaba ahí Y dijo, hay que jugar, hay que hacerlo más emocionante, ¿no? Voy a apagar el puto, voy a apagar el puto ventilador porque me está haciendo un ruido de mierda Y nos quedamos en que Elizabeth escapó Habíamos puesto volver, pero Elizabeth escapó Y ahora estamos jugando con Frank Se supone que vi más o menos la guía No vi qué hay que hacer, pero vi más o menos Y este sería como el capítulo final del juego Una cosa, también vi, eso sí lo vi Si ponemos volver o ponemos irnos Nicole sí o sí se irá Pero va a cambiar el final si ponemos volver en la parte de este capítulo Así que creo que lo hicimos bien Porque yo quiero sacar el capítulo, el capítulo bueno Bueno, muy bien, vamos a leer ¿Qué es esto? R Ok, R George RR Martin R, ok RR de R R de rana de rra, rra, reptil Guardamos en el archivo 7 Está cerrada Deja de juguitos, Eden Ah Mantén pulsado, ah Ok, hay que mantener pulsado ¡Oh! ¡No! ¡Se puso cabrón Frank! Y se supone que su hijo está en la habitación siguiente Vamos, viejo No es el momento de dolerse Claro, Frank está herido Recuerden que a Frank lo puñalaron Ya Voy a la habitación de mi hijo Está cerrada con llave La cerradura tiene forma de pez Claro, esa no puede golpearla, ¿no? La otra sí, pero no esa Hijo de puta Hijo de puta Muy bien Una cosa En mi ciudad está haciendo una feria de libros Que vienen muchas tiendas de cómics También de libros y todo lo demás Y parece que hoy día me excedí un poco en las compras Porque compré demasiadas cosas, en serio Normalmente suelo comprarme Un cómic y dos mangas O dos mangas y nada O dos cómics y listo Pero me compré más de Más de diez cosas, en serio Nunca me había comprado tanto en mi puta vida Vamos a ver si conseguimos la llave de pez acá No, ok, vámonos Ok, acá hay algo ¿Qué es esto? C Ya, tengo CR Has encontrado moneda de la suerte Una cosa La moneda de la suerte hay que encontrar 17 Creo, no me acuerdo muy bien Si la conseguimos todas Y guardamos solamente seis veces En toda la partida Vamos a obtener Un extra En el final bueno Uno o dos El dos Son dos finales buenos Y un final malo Hay unas indicaciones en el sobre Has encontrado Los nueve signos Ok Notas Eh No Eh Sería notas Bajo la cama del cuarto de rosas En el tecl... Ah Bajo la cama del cuarto de la rosa Ya la tengo Eh Bien En las teclas del piano Voy a... Voy a anotar eso Voy a anotar eso Pero en un momento Acá tengo un lápiz Y... Necesito un puto papel ¡No tengo papel! Ok Acá, acá, acá Sabía que algún día Este local de pizza me serviría para algo Ok Tengo dos Eh... Ya Bajo la cama de la puerta Ya voy de nuevo para allá No puedo correr muy rápido Ya que Frank está herido No tengo puesto el cronómetro porque... Estoy grabando esto exactamente a las seis y media de la tarde Así que... Voy a grabar obviamente hasta las siete Ya, tengo la R Y me faltaría Tengo la R Mmm... Ya voy a ver las notas de nuevo Bajo en las teclas del piano En el sombrero rosa En la ventana Entre las botellas de vino Posabrazos del sofá rojo En el baúl de madera En la baldosa En el telón de la derecha del espejo Ok Acá tengo otro C Bien Ya, vamos a ver de nuevo la nota Voy a traer así un buen rato porque tengo que leerlo todo Ya, tendría que ir al sombrero rosa Que ya es el que vimos Eh... La tecla del piano En la ventana Ok Tengo que buscar una ventana Y la tecla del piano ¿Qué es esto? L Ya L creo que está acá Bien Tengo El otro de nuevo Ya Tengo la baldosa Y ok Ok Tengo tres Vamos por acá Ya En la caja de madera hay algo Acá dice en la caja de madera Ah, no, no, no Voy para acá La tecla del piano Oh Ok En la ventana K Ok, tengo K ¿Saben qué? Creo que tengo que ponerlo en orden Y no lo puse en orden En la del vino F Claro, creo que tengo que ponerlo en orden Bajo el cuarto de la cama sería la R La primera En la tecla del piano Creo que es la O En el sombrero rosa Si no me equivoco en la C Ah, ya sé lo que dice Ya sé lo que dice Ya sé lo que dice Lo descubrí inmediatamente En serio Ya sé putamente lo que dice Solamente lo puse en orden Y poniendo la primera letra Las primeras tres letras Supe inmediatamente lo que decía Me cago en la puta En serio Fue putamente fácil De ahí le diré lo que dice En serio Lo saqué putamente por cachativa Ok En el sofá rojo Si, bien Ya, ya sé lo que dice Claro, son nueve justamente Calza con lo que yo digo Usaré el mechero Bien, moneda de la suerte Oh, he encontrado Mucha moneda de la suerte Eh Dice lo siguiente Voy a ver si puedo hacerlo así A ver, eh ¿Dónde está la puta F? No Sí Ah, no, no, no Creo que con Estoy seguro que dice Rockfield Rockfield es el apellido De la De los dueños de la casa Lo supe inmediatamente Cuando saqué la primera letra Completé la palabra Rock Y La protagonista se llama Rockfield Era Rockfield Con esta llave quizás Puede abrir la habitación Donde está encerrado Aix Fue putamente fácil esta mierda En serio En serio Pensé que iba a durar más Ok Vamos para acá Ok Soy putamente psico Para este juego En serio Guardamos Y tengo la llave de pez Tengo la llave de un pez De un pez Bien, la llave del pez Oh Hijo mío Te he encontrado Por fin Ven acá a mierda Para que nunca más andes solo en la calle ¿Estás bien? Aix Sí ¿Te ha hecho daño esa mujer? Preocúpate por ti Hijo de puta Está sangrando un montón Bueno Pero es un buen padre O sea Se preocupa por su hijo Aún sabiendo que está dañado A mí no Pero a ti No te preocupes por mí Tu viejo ha pasado por muchas cosas Antes que esto Salgamos de aquí Venga Te sigo Oh Por fin puedo Salvar a su hijo Has encontrado Arriba del telón 2 Acá Oh Bien Ahí tenemos a Eden Una cosa Una cosa rara en Eden Voy a hacer el zoom No sé qué será esta mierda Que está acá No sé si lo pueden ver Esto de acá Es bastante extraño Me faltaría ¿Cuántas notas me faltan? Me falta una de acá Que creo que ya no la conseguí Y me falta la número 7 Ok A la mierda Ajá Ajá En serio Este juego realmente Uno de los mejores juegos Que yo he jugado Me gustó mucho El Debris 1 Ya tengo un cariño especial Por el hecho de que Fue el primer gameplay Que hice En YouTube Y jugar el 2 Si el 2 tiene una historia Que una Está conectada con el primero Lo cual no pensé Que estaba conectada con el primero Y Que sea una Buena historia Realmente Da mucho crédito En serio Si tienen la oportunidad De jugar este juego Jueguenlo En verdad Jueguenlo Muy bien Vámonos a esta mierda Tengo a mi hijo Voy a ver si puedo conseguir El otro código Porque me faltaron Un par de códigos No Ok Vámonos Madre de puto estómago Oh No sea momento de comer Camerinos Ah Esa es la primera parte Donde estamos con Nicole Claro Tengo que irme De la habitación Vámonos Ya vámonos de acá Porque tengo a mi hijo Y está la policía Cuidado acá Ok Ya estamos terminando El puto juego Lo presiento Lo presiento En mi puto corazón Bien Ah 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 Ok Bien Voy a guardar acá Bien Y creo que por acá Claro No Me metí mal Y por acá Ahí está la policía Bien Comisario ¿Se encuentra bien? Tiene un aspecto horrible Refuerzos ¿Qué nos ha llamado? Pete no dijo que viniéramos Pete ¿Habéis visto a Nicole? Claro Supimos que la verdad Que Nicole era Elizabeth Porque Eden lo dijo Entre los altavoces Parecía estar aturdida Por algo Le lloraban los ojos Se marchó Claro Obviamente Si tenía que marchar Aún no debe estar lejos ¿Le avisamos? ¿Qué hará Frank? No Dejar que se vaya Claro O sea Si lo ponen a analizar Si bien Nicole En el pasado fue mala En este Ayudó en todas las veces Que pudo ayudar Entonces claro Ayudó a Frank No Frank no puede tampoco Ser tan hijo de puta Y Síganla porque es una asesina La ayudó hasta que Pudo ayudarla O sea Llegó un momento que Nicole colapsó Por el hecho Que todo Se supo la verdad Coge a Aix Y sácalo de aquí Agente ¿Y qué hacemos Con el lunático? Yo lo atraparé Oh No te enfieras Si no doy la orden Está bien Ve con él Aix Yo tengo que ayudar A tu amiga No te preocupes Estaré bien Ok Pobre Aix Agente Deme su pistola Oh Claro o sea No se preocupe Se la devolveré En un rato Oh Se la voy a devolver En un rato Porque matará A la hija de puta De cinco tiros Aquí tiene Has obtenido Revolver Oh Gracias agente Bien Tengo el revólver Eso es bueno Debería encontrar a Pete Ya ¿Dónde estaba Pete? No me acuerdo Yo sé que Pete Parece que está muerto Ya Si no me equivoco Pete Queda por la parte de arriba Vamos por acá Ya tengo un arma Y eso es bueno Porque voy a poder defenderme ahora Guardo Bien Ah ya Salvamos a Aix Era lo importante Nuestra esposa nos pidió Que nos salváramos Y lo salvamos Ahora a matar A la puta Eden No estoy jugando Ah sí Ahora sí No no está acá Acabo de entrar Arriba del Ah bien Bien Me falta solamente un archivo Me falta este de acá El número siete Espera un momento Voy a hacer un pequeño corto Enumeremos en tres Dos Uno Muy bien Y volvemos ¿En qué nos quedamos? Ah claro Que no había conseguido La otra nota ¿Cuántas monedas de la suerte tengo? Tengo once Creo que son once o doce No me acuerdo muy bien Creo que estoy sacando expectativas solo Pero no me acuerdo Creo que son esas Estas flores están muy bien Cuidadas Best book Hijo de puta Vemos a Nicole No sé cómo Ya no quiero pasar por ahí Porque creo que moriré No tengo que mirar por ahí Ah yo sé dónde está Yo sé dónde está Está por acá Me falta solamente una nota Claro Está por acá Pit Acá había una puerta No había una puerta creo Ok Ok Guardamos Vamos por acá Las cámaras ya no funcionan Oh sí Todavía funcionan Acá está Pit Acá está Pit Ok Sí Acá está Pit Pit Oh Pobre Pit Pit realmente nunca fue malo Fue bueno siempre Pit O bueno Excepto saber que fue hijo de puta Pero se lo hizo a Elizabeth Así que no es tan malo Elizabeth hizo lo mismo ¿no? No Tres muertes No pienso detenerla Tres balas serán las que atraviesan su cráneo Oh Hijo de puta Está cabriando Claro Matando a niñitos Y a su compañero Seguramente estará escondida En la única zona Que no he mirado hasta ahora Esa zona protegida por la cámara de vigilancia Claro Voy a ver si me encuentro acá La última nota Pobre Pit Pobre Pit Realmente no equivocamos con Pit Yo pensaba que Pit tramaba algo Nunca fue así Ya no puedo ir para allá Vamos por acá La última cosa La cámara si no me equivoco Queda por acá Voy a guardar ¿Dónde está la última nota? Mamá mamá ¿Dónde está? Ok Oh Cada vez se pone más interesante el juego ¿Quién morirá? ¿Morirá Eden? ¿O morirá Frank? ¿O volverá Nicole? ¿O tal vez Aparece a Sismar y los mate a todos? Podría pasar Oh Ya no está la cámara bien Hubiera sido muy hijo de puta Que hubiera habido justo ahí un bug Y que me matara cada vez que pasara por ahí Hubiera sido muy hijo de puta el juego No sé por qué lo pensé cuando pasé por ahí Que me va a matar la cámara Guardo Bien Ya por acá es la única parte que nunca pasamos Oh No estoy jugando Ok Oh Ahí está la hija de puta ¿Cómo aguantas jefe? Ni siquiera con un ojo menos Has perdido Has perdido tu efectividad Voy a mostrar la voz de La voz que se puse para ella No sé por qué haces esto Eden Pero voy a acabar con esta obra De una vez por todas Te voy a reventar los sesos Con cada una de las balas De este revólver Eh Dijiste tres balas El revólver tiene seis La obra está a punto de terminar Y yo lo único que quiero Es dar el punto final A este show ¿Por qué haces esto? Me obsesioné con Elizabeth ¿Ven? Lo que le estaba contando Sentía que las dos éramos iguales No Elizabeth es una chica perturbada Que hizo cosas porque Era joven Y inconsciente Tú eres una hija de puta Que tiene una mente resorcida Y que no mereces estar en el mundo normal Ni siquiera mereces estar en el puto infierno Niña En serio Era una loca Y era cierto Tanto era así Que cuando Elizabeth entró en el cuerpo de policía Acabaste escogiéndole tanto aprecio como a mí Era como tu hija, ¿no? ¿Has hecho esto por un ataque de celos? ¿En serio? ¿En serio la hija de puta hizo...? ¿En serio? Yo era tu hija Antes de que viniera ella ¿What? Lo más triste de todo esto Es que seguro que después de descubrir la tapadera de Nicole Encontrarías a otra A la yaquilla marija Eso explica por qué hiciste eso Por mí primero Y Pete Me enamoré de él ¡Mierda! ¡Mierda! Pete la tuvo negra desde el principio Y acabó dejando... Me acabó dejando tirada Me humilló No físicamente Pero sí en mi moral Hija de puta Sabía que si secuestraba a tu hijo Traerías a tu hombre de confianza Al fin y al cabo Los dos alcanzáis del mismo pies ¿Del mismo pie? Calzan del mismo pie Yo nunca os traté ni a ti Ni a Nicole así ¡Creen lo que quieras, jefe! Y Sharon ¿Qué tiene ella que ver con todo esto? Localecé a Sharon después de haber liberado a Ellie La muy estúpida se había teñido el pelo de color rojo Y parecía que quería imitar a Ellie ¿Qué? Espérate, 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 espérate O sea, Sharon está viva Si está viva ¡Ese ya, Sharon! No, ya, ya En serio, mi mente se fue a la mierda con esto En serio Me fui a la mierda Me fui a la mierda La muy estúpida se había teñido el pelo de color rojo Y parecía que quería imitar a Ellie Pero era incapaz de hacer nada bien Así que con el tiempo Sencillamente sanó sus heridas Y siguió con su vida Quise llamarla para que acudiera a esta obra Ah, ok, ya está viva Pero después de su boda Perdí su ubicación Ah, Sharon vivió su vida normalmente Se llenó el pelo Y hizo todo normal Habría sido genial encontrarse con Sharon ¿A que sí? Mierda Lo que tú digas ¿Y por qué el resto de críos? ¿Qué tenían que ver ellos en esto? Eso fue para cumplir con el reparto de mi obra Aunque a estas alturas Los personajes más importantes ya están en el mos en escena ¡Hijos de putas! A los niños son relleno porque es una loca maniática Cassiopea Petstar, el ángel de la muerte Tú, el padre del Martino Y el oficial que termina de resolver el caso ¿Y mamá? ¿What? ¿Quién es mamá? ¿Mamá? ¿Quién es mamá? Mamá es un personaje esencial Para el gran final Es el momento en el que papá pierde la cabeza por completo Mierda ¿Me está ahí? No, dime que en la caja no hay algo malo ¡No voy a acabar esta mierda! ¿Lucy? ¿Veas de Lucy? ¡Veas de Lucy! ¿Lucy es la esposa de Frank? No puso demasiada resistencia Cuando la salté mientras vosotros dormías encerrados Casi tanto como Charon cuando la encontré La única pieza que os faltaba es en el misterio del caso Rockfield ¿What? ¡Eso es, jefe! ¡Muestra el odio que guardas en tu interior! Tal y como hizo el padre de Martino al enterarse de que su mujer había sido asesinada ¡Hijo de puta! ¡Mato a Lucy! ¡Mato a la esposa! ¡Vuelva a llamarme jefe una vez más! ¿Podrás ataparme jefe? Jefe, 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 hija de puta ¡Es como el guasón! ¡Es como el guasón! ¡Ah! ¡Oh, hija de puta! ¡Muere! ¡Voy a matarte! ¡Ah! ¡Hija de puta! ¡Corrediza de mierda! ¡Oh, oh! ¡Me lo hizo! ¡Oh, hija de puta! ¡En serio, o sea, corre más que usar un bol! ¡Hija de puta! ¡Qué le hiciste a Lucy! ¡No será mi amada! ¡Oh! ¡Hay que mantener pulsado bien! ¡Esto es muy divertido, jefe! ¡Oh, le hizo mierda! ¡Le hizo mierda a la pobre! Bueno, se lo merecía, o sea, fue una hija de puta ¡Mato a niños y mató a la esposa! ¡Eden! ¡Pegas muy duro, jefe! ¡Obviamente, porque está enojado! Pero todo está saliendo tal y como esperaba ¿Qué? Ya ha venido la policía Ya no hay escapatoria ¡Pero mi papel aquí ha terminado! Ir a la cárcel Y cada uno de los días que pasa en mi celda Estaré recordando el rostro de Lucy Cuando me vio entrar en casa ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! ¿Vas a disparar a tu hija? ¡Tú no eres mi hija! ¡Oh, jodida, chiflada! ¡Lo siento! ¡Te has de cuidado, viejo! Y esto es lo que has conseguido ¡Tú haces sueños, papayito! ¡Hijo de puta! ¡Hija de puta! ¡La odio! ¡Mira! Mi nivel de odio con ella Está casi al punto de Samekichi No, de Samekichi ¿Cómo se llamaba? Eh... No, sal Casi al punto de sal Me cago en la puta Eran iguales Está casi al punto de sal De Guadalajara ¡Hija de puta! No te rindas, jefe ¡Nicol! ¡Volvió Nicol! ¡Me has disparado! Estoy harta de ti, Eden Yo fui quien empezó esto Así que seré yo Quien ponga fin a esta locura ¡No! ¡Tú y yo! ¡Somos iguales! Yo no soy igual que tú De hecho Aunque no me guste esa parte de mi pasado Elizabeth Solai Ha habido una Tú no eres más que una imitación barata ¡Mierda! Todo lo que pasó en la mansión Me hizo recapacitar Por primera vez en mi vida Me sentía como Charon Completamente vulnerable ¡Oh! ¡Eso se le llama karma a todas luces! Desde ese día Veo las cosas con otra perspectiva No busco perdón Por todo lo que hice hace años Ni pretendo revivirme Siendo policía Y ayudando a otros Para mí Mi vida empezó hace dos años Me decepcionas Me decepcionas Ni siquiera Me importará Ni que me importara Aunque fueron duros conmigo Gracias a Frank y Pete He conseguido Encarilar mi vida Lamento haberme ido Pero eso me ha dado el tiempo Justo para darme cuenta De lo que significan Para mí Gracias a Frank Soy una mujer mucho más fuerte Y por fin he sentido El calor paterno Que nunca tuve ¡Oh! En serio Putamente genial Taparte Y aunque con Pete Subí mis problemas Pude sentir una conexión Que nunca había sentido Con nadie antes Y tú has hecho añicos Todo lo que me importaba Por un ataque de celos Pero ¿Sabes qué? He gastado las seis balas Del revólver Pero aún tengo Esta barra de acero Que he jugido en la calle ¡Mierda! Creo que dejaré salir Al monstruo Que tengo encerrado Una última vez más Una última vez Espera un momento Voy a hacer un contestito Pequeñito, pequeñito Nos veremos en tres, dos, uno ¡Muy bien! Y volvemos Es que nos quedamos Me cago en la puta Me llamaron por Porque se me quedó el celular Y me llamaron por Si tenía que cargar el celular Me cago en la puta Puto hermano, puto hermano Voy a disfrutar Abriéndote el cráneo ¡Mierda! ¡Vamos Nicole! ¡Mátala hija de puta! ¡Mátala! ¡Oh! ¡Muere! ¡Por Frank! ¡Por Pete! ¡Por Stewart! ¡Por él! ¿Cómo se llamaba el otro? ¡El otro hijo de puta de lentes! ¡Por Alce! ¡Por Lucy! ¡Oh ahí está esto! ¡Por Ellie! ¡Y por Nicole! ¡Muere bastardas! ¡Muere! aaaahhhhhh aaaahhhhhh ok ya esta muriéndose uuuhhh mierda no maj-, creo que, esta mas que quedaron que esta muerta mierda fe un buen fe esto, esto fue Un gran final para la puta de Eden, en serio Eso es lo que yo quería ver en Sal Cuando fue a Guadalajara, yo quería ver como Samekichi le sacaba la mierda Después de haber casi matado a Guadalajara Sal, y no lo pude ver Pero, ma, dije Ahora pude como desquitarme, para mi No estaba golpeando solamente a Eden Estaba golpeando a Eden, a Sal A todos los hijos de puta que odiaban los juegos de RPG Que eran los malos También al rey Mogeko A Mogeko, también a Como se llamaba el otro, hijo de puta Se me olvidan los nombres de los juegos Me cago en la puta, putamente A la mierda, se me olvidó Frank En serio, se me olvidó el nombre del juego Me cago en la puta Al Krukenman, también estaba golpeando a Krukenman Nicole Siento haber metido todos estos años Haber mentido todos estos años Solo quería poder empezar de nuevo Tener una vida como el resto De las personas normales Entiendo lo que quisiste hacer Pero no puedo perdonarte Yo Nicole, no puedes seguir negando Quien eres Por mucho que cambies Siempre serás Elizabeth Eso es verdad Lo sé Yo No voy a salir de esta Nicole No, no No Frank, por favor Frank es mi personaje favorito En serio El hijo de puta que Hizo todo para proteger a su familia No dejes a Ice Huérfano Ey, no digas eso Te he visto salir de muchas Jefe ¿Puedo pedirte un último favor? Claro Encárgate de buscarle Unos buenos tutares a Ice Por favor No hijo de puta que no te puedes morir Lo haré No, 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 no Por favor, en serio, en serio No, por favor Frank Vamos Frank Despierta Despierta No Frank Nicole Frank Frank Está muerto No, Frank No tenía que morir No tenía que morir Frank Lucy Nicole ¿Qué es lo que ha pasado? Confesarlo todo Cubrirse las espaldas Oh, tengo otra Ya, esto puede ser para sacar los dos finales buenos Ya Me cago en la puta Me están llamando No, esperen un momento No, ya veremos en 3, 2, 1 Muy bien Y volvemos Por fin, por fin Ahora sí no me van a molestar Porque pedí que no me molestaran Confesarlo todo Cubrirse las espaldas Creo que es Por todo lo que le debemos a Frank Parte de lo que le debemos a Pete Por todo lo que pasó a Nicole Y si quiere realmente redimirse Nicole Creo que debe confesarlo todo Creo que debe hacerlo O sea La redención comienza ahí Con Eh Aceptarlo Frank tenía razón Seguiría siendo Elizabeth Por mucho que escapara de esa verdad Así que decidí confesar todo lo que había ocurrido Incluso mis Incluso mis propios crímenes Y mi verdadera identidad Estoy segura de que encontrarán buenos tutores para Aix Pero por alguna razón Después de haber confesado Sentí que toda aquella presión Que me oprimía Desaparecía ¿Ven? Ok, claro Obviamente en la celda Porque había que hacerlo 72 años me cayeron de condena Me cago en la puta Tienes mucho que pensar Casi una cadena perpetua Pero puedo reducir la condena Por buena conducta Una agencia Se hizo cargo del caso de Aix Y le buscó una familia adecuada Supongo que estará bien Aunque perder a tus padres Nunca es buen trato Eh Me pregunto si sacará un Debris 3 Y sea Aix un policía No sé por qué Se me ocurrió esa idea Que quiera seguir los pasos de su padre Y todo eso Pero ¿Qué sabré yo? No querría que todo acabara así Pero ahora Que me encuentro encerrada de por vida Me doy cuenta de que quizás Debía ser así Supongo que después de todo Yo merecía este final Realmente sí Estoy contenta por ello Pero me siento aliviada Como si Elizabeth estuviera muerto Hubiera muerto Ahora realmente solo queda Nicole La persona que realmente quiero ser Por fin Puedo descansar con la conciencia tranquila Genial En serio Me gustó mucho el final Porque era el final que esperaba O sea Después de todo Ok Bueno Aix ¿Estás preparada para conocer a tu nueva familia? No No creo que No creo No Es que sería genial si pasa eso No sé Yo Yo tengo un buen presentimiento con ellos Son una pareja joven Además la casa es preciosa ¿De verdad? La casa es bonita Eso sí Vamos ¿Qué nos están esperando? No creo que sea En serio Si es lo que creo que es En serio O sea El creador de juego Menace sus putas flores Buenos días Charo No Lo sabía Lo sabía Lo sabía Lo sabía Lo sabía No puede ser En serio Genial Lo presentí En serio Sí Soy yo ¿Es usted la mujer de la agencia? Sí He venido acompañada de alguien En serio Te juego putamente genial Hola Tú debes ser Aix Sí Soy Charon Es un placer conocerte Igualmente Tiene que haber sido duro pasar por lo que has pasado Seguramente la eligieron a ella Porque ella había pasado por lo mismo casi Así que era como que se iban a sentir identificados Pero aquí te lo pasarás bien ¿Te apetece ver la casa? Bueno Pasa y te la enseñaré Mi marido llegará del trabajo en unos minutos Le dará mucha ilusión conocerte Aún se le nota dolido Matarán a sus padres Le costará adaptarse Pero es un buen chico Lo intentaremos hacer lo mejor posible Seguro que sí Bueno Pues pasa adentro que he preparado unas galletas y un té ¡Oh! Charon tiene una buena vida Solo por curiosidad ¿Qué tal está la niña? ¿Qué tal? Claro He ingresado en un centro Ha ingresado a un centro psiquiátrico Incluso un mes después de lo sucedido Sigue sufriendo esos episodios psicóticos ¿What? Es una pena Era la más joven de todos ellos ¡Ah! ¡Eli! Vaya Lo siento por ella Ok Y ahora pensando en Debris 3 Digamos que salga la secuela del Debris 2 Y que la mala sea Eli Señor genial O Emily creo ¿Cómo se llamaba? Emily creo Pero no pensemos en algo tan triste Mejor centrémonos en Ice Me parece bien No queríamos que Frank muriera En serio No podía morir Frank Frank era el mejor de todos Fue el más cabrón Ahí está Eli ¡Mierda! Emily Emily se llamaba ¡Cielo santo! Necesito una enfermera Urgentemente Estoy aquí doctor Rápido Traiga el material de cura Se avisa a quirófano Emily le ha vuelto a cortarse las penas Pobre Emily Vio mucho Voy volando Si lo ponen a analizar A él no le pasó tantas cosas malas O sea lo secuestraron Pero Emily tuvo que descuatrizar a Stuart Tuvo que ver la pelea con Frank y Eden Tuvo que ver como Nicole le hacía mierda el cráneo a Eden ¡Mierda Emily! ¿Por qué te sigues haciendo esto? El pájaro Me sigue mirando ¡Mierda! 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 Tengo que Sercenar parte de mi cuerpo Para que no me haga daño ¡Ah! Voy a hacer la voz Voy a hacer la voz Otra vez con lo del pájaro Vamos Te llevaré yo misma al quirófano Pobre 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 Emily En serio pobre No se lo merecía Para nada Fue una niña que se encuentran Ni más No puedo evitar pensar Cómo ha efectado esto A todos los que nos hemos visto implicados A veces los acontecimientos Nos coinciden Eh Condicionan Me cago en la puta ¿Por qué no sé hablar? Y uno no puede elegir el camino Que se le plantea Afortunadamente Yo he podido matar al monstruo Que había dentro de mí Espero que el resto Pueda hacer lo mismo Con el suyo Redención Saqué el final 2 O sea el final 1 No saqué el final 1 Para mí ese fue un buen final ¿Cómo sería el final 2? Ok Redención El final 2 En serio Un puto Gran Genial Monstruoso juego En serio Genial juego Genial juego Genial juego De los creadores de Lollobite Disomnia Y Devis Devis 2 Señores Se merece un aplauso En serio Abajo recuerden En la descripción del video El link Para que descarguen el juego Totalmente en español Totalmente en español El juego Es genial Una gran historia Grandes personajes Un desenlace Inesperados A cada parte De cada capítulo Les recomiendo Que jueguen el primer Devis Para que entiendan Bien Devis 2 Porque habla mucho De Devis 1 Habla mucho De Devis 1 En serio Genial juego Genial juego Obviamente Obviamente Vamos a sacar El final 1 El especial final Es que el final 1 El 2 de nuevo Y el final malo Intentaré sacar El extra del final Voy a intentar Pasar el juego En 6 partes Solamente Lo intentaré En serio Lo voy a intentar Gran juego Gran juego Nada más que decir Nada más que decir Gran juego Muy bien Vamos a ver los créditos No nos demoramos mucho Nos demoramos por 58 minutos Una hora Juego creado por Pez Dezin En serio Genial Este tipo es genial Es un puto Es un puto maestro Un puto maestro Devis 2 Quiero una puta secuela Quiero una secuela Quiero una secuela Lo merece este juego En serio Genial 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 Algo más Debris 2 Tiempo de juego 1313133 segundos Veces guardadas Veces guardadas Moneda de la suerte 11 Pasos 12784 pasos Mierda Final obtenido Final bueno 1 ¿Cómo? ¿O saqué el 1 o el 2? No sé cuál saqué ¿O en serio? ¿Algo más? Ok Creo que nada más Ok Esto fue Debris 2 Sí señores Debris 2 Perseguimos a Eden Salvamos a Alge Frank lamentablemente murió Lamentablemente No quería que muriera Ni volvió Nicole Para redimir su pasado Para enfrentar sus demonios Para matar a Eden Un final épico Escenas inesperadas Sharon volvió Y La pobre Emily Quedó En el puto psiquiátrico Muy bien En serio Estoy sudando De la puta emoción En serio En verdad Muy bien Si te gustó el video Dame like Y compártelo con tus amigos Suscríbete Si no te has suscrito todavía al canal Recuerda Subo videos Muy seguido Dale me gusta A la página de Facebook Para que se te al tanto del canal Y todo lo que hago Y nos veremos En la siguiente edición Bueno Eso ha sido todo Recuerda Mañana Si señores Mañana ¿Saben qué? Por honor a David 2 Mañana Nuevo juego Si señores Nuevo juego Voy a elegir un juego De la lista Que me lo recomendaron Muy bien Eso ha sido todo Nos veremos en otro video En otra ocasión Y como siempre Se cuidan gente Se cuidan gente Recuerden de nuevo Si lo quieren descargar En la descripción del video Está el link Descárguenlo tranquilamente Muy bien Eso ha sido todo Y como siempre Se cuidan gente Bye Ja 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 Moriste Puta Eden Ja 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 No No Gracias.